El consenso es un cuestionario que le hacemos a la población para recabar información de vital importancia. ¡Ah, como pregunta y respuesta! ¿Me muere? Sí, sí, como pregunta y respuesta. ¡Ale palante! El consenso me preguntó. Señor, ¿puede bajar la música un poquito? No hay música, señor, son los juristas que están creando el film. Bueno, vamos a comenzar. ¿Nombre? Juan Fernández. ¡Correcto! ¡Bien, mamá! Pero si es nombre propio mío de uno mismo. ¡No importa uno a cero que se preocupe de ello! Nacionalidad. Nacionalidad, sí, soy de nacional. Ahora, ¿usted puede creer que los dos grises chicos me saquieron de Peñarón en culpa de la bomba o de mi hermano? ¡Sexo! Y bueno, de vez en cuando... No tanto, no tanto. ¿Qué es lo más bien cuando me dicen? ¿No me dicen mucho? No, presidente, le está preguntando si le gusta el sexo. ¡Ah! Y bueno, si es con personas de humanas, sí. ¡No! ¡Dios, señor! ¡Le estoy preguntando sobre su sexo! ¡Ah, señor! Pero yo no voy a andar agardeando, así, y mirando en mi... de 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 mi... ¡No, señor! de mi... ahí dentro como va el titanio. ¡No, no! Señor, concéntrese, por favor. Ahora le vamos a hacer preguntas sobre la vivienda. ¿Cuál es el material predominante en los techos de su casa? Los techos de su casa, lo que predomina son los gatos en la noche. ¿Qué es el material? ¿Qué es el material? ¿Qué es el material? ¡No! ¡Oh, oh! ¡Está lleno, vato! ¡Tanto vato! ¡Está lleno, se me estuve en la vida único en la calle! ¡Claro! ¿Tienes baño o no tienes baño? ¡Sí, señor! ¿Cómo no vamos a tener baño? ¡Acá es una zona de baño! ¡Seguro! ¡Predomina en los baños! ¡Sí, aparte de una cantidad de obesas! ¿Y eso qué tiene que ver? ¡En un rey baño! ¡Ah, bueno! ¡Ah, si no lo puede, Che! Desde hoy les voy haciendo preguntas. No me contestaron nada coherente en todo el cuestionario. Me mandan videos, me cantan, me bailan. Parecen una sesión del Senado, Che. ¡No sé ni siquiera! ¿Cuántos son? ¿Me puede repetir la pregunta, Susana? ¡Ay, mierda! ¿Qué cuántos son? ¡Somos trece! ¡Correcto! ¡Bien! ¡Tres y vece! ¡Tres y vece! ¡Que nos ganamos! ¿Quién se ganó el año gratis de la UTE? ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Me lo ganamos! ¡Están todos impistados cargados en una de las casas! ¡Para, para! ¡Se nos va a importar la llamada! ¿Cuántos? ¡Mejor! ¡Mirá la obra que se nos hizo! ¡Vamos a ganar un taxi para buscar el Bucabú! ¡No! ¿Y cómo lo llamamos? ¡Sí! ¡Le decimos, fíjate! ¡Que no arranque! ¡Está bien pensado esto! ¡Escuchame cosa! ¡Sí! ¡¿Quién es el presidente de la comisión? ¡Fomento y viajes! ¡Escuchame esto! ¡Yo! ¡¿Quién? ¡Yo! ¿Quién tiene que llamar? ¡Yo! ¡Llamalo! ¡Sí! ¡Aca, bien! ¿Por qué hablando la gente se entiende? ¡Sí! ¿Y ahora un tirerotito? ¡No! ¡No! ¡Llamalo un cargú! ¿Qué pasó? Perdón. ¿Y cómo lo vamos a conocer? Porque van a decir que vienen de parte del presidente. ¿Y qué le preguntemos esto? ¡Mirá! ¿Cómo sabemos qué hizo? ¡Es cierto! ¿Qué nos van a decir? Que el presidente dejó un mensaje. Entonces ni revisamos y nos dejamos pasar. ¡Abramos! ¡Suelve la mano! ¡480 y ancho kilómetros de guía! ¡480 y ancho kilómetros de vuelta! ¡Eh! ¡Eh! ¡Para darle el bote! ¡Ah! ¡Esto que llegó la escanareada, sí! ¡Mamentito, chile! ¿Ustedes piensan pasar con todo eso? ¡Pero hay el contrabando, Julián! ¡Ah! ¡No va a haber, no! ¡Hay contrabando! ¡Cualquier cantidad! ¡Pero no puede pasar el contrabando! ¡Qué no vamos a poder! ¡Mirá cómo va a ser! ¡Le estoy diciendo! ¡No pasa la mercadería! ¡Para mí! ¡Si la libertad libre ya avanza, nena! ¡Ya lo dijo el loquito peludo! ¿Quién? ¡Eh! ¡Pero hay un camillet, mijo! ¡No, no, no! ¡Esto es inagudito! ¿Cómo pretendemos? ¡Pretendemos subirlo al barco, ¿sabés, mija? ¡Al barco! ¡Al barco! ¡¿Qué no van a subir con todo esto esto?! ¡¿Qué si es un barco machazo?! ¡Uuuh! ¡Y si no nos apretamos un poco, vete igual más a veces! ¡Sí, hombre! ¡Lo ves, mirá eso! ¡Se trajeron el carrito del super a la aduana! ¡Ven a matar! ¡Es que es más práctico para poder sacar toda la copa! ¡Sí! ¡Vos compramos también! ¡En el supermercado chino! ¡No sé yo que ustedes lo compraron! ¡¿Quién era con boleta?! ¡Con esta no! ¡No, pero si quiere, les pregunta el chino! ¡Se trajeron el chino también! ¡No me pasa que le vaciamos el boliche, le compramos todo! ¡No le quedaba nada! ¡Y el tipo lloraba! ¡Y lo trajimos en solidaridad oriental! ¡Acá somos todos orientales, vio! ¡Es como una persona, pero china! ¡China! ¡Ocho machazo allá! ¡Van a en ica! ¡Inca! ¡Inca! ¿Se ve que estaba lleno de mosquitos? ¿Usted lo entiende? ¡No, no! ¡Pero ustedes entienden lo que dice! ¡Yo no! ¡Pero el Matías dice! ¡Así que usted habla chino! ¡Ni de canto, compañero! ¡Pero entiendo la morisqueta clarito, clarito! ¿Ve? ¿El chino está feliz? ¡Y como pongo y queda igualito! ¡No va a hablar! ¡No va a hablar como la Carolina Cosa quizás sí habla chino! ¡Pero algo le entendemos! ¿Y le enseñaron una palabrita? ¡Mamalela! ¡No! ¡No, no, 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 chino! ¿Quién te enseñó a decir eso? ¿Qué pasa, chino? ¡Presidente! ¿Qué? ¿Por qué le enseñó eso a chino? No quiero hablar del tema. Chino, botón. ¡Pero a ver, a ver! Primero que nada nos tiene que contar que compraron por lo menos. ¡Mirá! Yo me traje un televisor con pantalla de asma. ¡Agua! Y yo me compré, yo me compré uno de estos jueguitos, los que más les gustan el presidente de Uruguay. ¿Cuál? Los súper mintiendo. Yo me traje un coso para depilar las pelotas. ¡No, señor! ¡Una pelota de pilates! Y yo me compré uno de estos gatitos, mire, que hacen así. ¡En el set shop! ¡No, mija, en el free shop! El set shop es para velazos, tiene cosas de cuero, así que se pone de los lápigos. ¡Presidente! ¡Ah! ¡Presidente! ¡MaS. ¡Sí! ¡Presidente! Disculpe que me quedé, pero me encarnéció el tigre. Me trajo un montón de recuerdos. Seguiles a San Valentín. ¡Otro tiempo, bueno! ¡Huché, don Tigre! ¿Y usted cómo sabe? No quiero hablar de este. ¿Qué acordó? Voy a hacerte cargo vos, porque esto me está superando. ¿Pero ustedes no se dan cuenta que no puede pasar con todo eso? ¡Cóllame una cosa! ¡No lo estamos entendiendo! ¿Acaso acá nos llamó el presidente? ¿Cómo el señor presidente? ¿Seguro nos llamó? ¡Sí, mamalera! ¡No! ¡Ana, chelina! ¡Para que nos llamó! ¡Esto si yo pregunto! ¡No! ¿Cómo sabemos que eso es cierto? Y como no contestaron... ¡El presidente dejó un mensaje! Así que esta gente es la que viene de parte del presidente. Pero ¿cómo no lo vamos a dejar pasar? ¡Si el presidente Uruguayo es un crack! ¡Dale, Uruguay! ¡Pasá todo lo que quieras! Si nos fuera peligroso por ser cierto, hasta sería gracioso. Lo bueno es que todos los años, igual que Rita, podemos inventar una de estas travesuras ¡Para reírnos y para pensar sobre todo este año! ¡Para pensar! ¡Para pensar! Sabemos que fue una travesura ese momento Reírnos y hablamos de la vida al mismo tiempo Reírnos y hablaremos de la vida al mismo tiempo ¡Para pensar! La brinda que mata el corazón ¡Para pensar! ¡Para pensar! ¡Para pensar! Es esta fiesta siempre sabe liberarte, algunos hay Que viste el miedo como si fuera la tarde Pueden romper la mariposa pero nunca puede atarse Igual a mí, pueden romperme pero no podrán callarme No podrán callarme No podrán callarme